Muy buenas tardes tengan, damas y caballeros, soy su amigo Cojolines Martonas, y en esta ocasión les vengo trayendo este bonito especial para celebrar los mil suscriptores de RanaTV. Creado en el año 2009, un día 30 de octubre, RanaTV fue creado como una especie de suplente para el canal original del señor Ranito, en el cual subía estupideces con loquendo, y ahora sube estupideces pero con su voz. Para nuestra suerte pudimos infiltrarnos en las oficinas del estudio de RanaTV, donde pudimos encontrar millones de personas bastante interesantes, como este sujeto, y esta tambien, y estaba el capitán cetáceo que no nos quiso decir nada. Vamonos a la verga, a la verga. Tal vez mil suscriptores no parezca nada especial, pero oigan, estamos hablando de un sujeto que tiene desde el 2009 con el canal, y apenas llega a esa cifra, es especial. Para alguien tan bajito como una rana es especial. Y ahora tuvimos la fortuna de encontrarnos con una de las personas más importantes para el canal RanaTV, Telmo, el cual se encarga de editar todos los videos de Ranito. Como pueden ver es alguien muy dedicado a su trabajo, sus ediciones son bastante bonitas, y es bastante agradable para la vista. Y por suerte tuvimos la oportunidad de platicar con él, y estas fueron los que nos, y estas fueron las palabras que nos fa, fa, fa. ¿Quién era su puta madre? ¡Metal Gear Solid 5 todavía no soli!